Así que les dejo con un poquito de trabajo. Un call to action. Un call to action es cómo vamos a colectivamente trabajar para mejorar las condiciones para los profesores, los niños y sus familias. Lo primero es a trabajar. Yo creo que dentro de nuestros espacios educativos tenemos nosotros el poder de asesorar cuáles son los puntos débiles en cuanto a la participación, en cuanto a si las familias se sienten respetadas, valoradas, incluidas. Y caminando los espacios educativos de esa manera, o sea, poniéndonos el sombrero de tal familia y viendo todo el espacio. Cómo podemos hacer los espacios más llamativos, más calurosos para asegurarnos que las familias cuando llegan a las escuelas se sienten como parte de la escuela. Segundo es a escuchar. Esto es una destreza muy difícil, ¿no? Escuchar no solo tomar la información, pero es poder tomar esa información y reflexionar con esa información según quién soy yo y quién entiendo a la persona que estoy escuchando. Yo creo que como profesora, eso es una de las destrezas más importantes que tenemos que desarrollar. Cómo escuchamos a los estudiantes, a sus familias para asegurarnos que sus voces, sus opiniones, sus esperanzas, sus deseos, sus sueños estén incorporadas en la educación de sus niños. Tenemos que colaborar. Sabemos que cuando colaboramos con otros profesores y con las familias, tienen un impacto muy grande. Aquí en los Estados Unidos, las investigaciones han determinado que tienen un impacto de tres veces más poderoso que el alcance socioeconómico de nuestros niños. Y cuando las profesoras trabajamos de colaboración, sabemos que pueden mejorar la motivación de nuestros estudiantes, la concentración de nuestros estudiantes, la concentración de ellos, su persistencia y su habilidad de ser parte de su propio aprendizaje. Tenemos que seguir abogando. Yo creo que aquí en los Estados Unidos hay un cambio político que ahora hace esta abogación más como un compacto, un acuerdo dentro de los que hacen la póliza y los que estamos en el salón todos los días enseñando. Nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de escuchar a nuestros estudiantes, de sus familias, saber cuáles son las necesidades y poder comunicar eso a las personas que toman las decisiones. Yo creo que muchas veces no nos sentimos con el valor, la valentía de poder hacer esto solo. Y les quiero recordar que tenemos que trabajar en colaboración juntos para poder alcanzar estas metas que tenemos porque la valentía es necesaria para poder determinar cuáles son las razones a la raíz, al sistema raíz de estas inequidades. Finalmente tenemos que disfrutar y celebrar el fruto de nuestra labor. Lo que más me brinda esperanza es ver a mis estudiantes gozando de su colaboración, gozando de su crecimiento, gozando de su propia motivación. Y yo trato de tomar cada momento para poder disfrutar y celebrar.